hola y bienvenidos fans de devia games, hola y todos estamos aquí en deathloop, ala para adelante sin más radiación estamos por la mañana, podemos hacerlo del rack de hecho vamos seguramente hagamos lo del rack, esos están, esos están, esos están eso todavía no, eso es la fortaleza de fia pero eso es a mediodía 2 bit, podemos saquearlas con, ah no pero esto sabemos que funcionará o sea realmente lo que nos interesa para avanzar, avanzar de verdad es esto, derivar la energía, vale que es lo de la energía que no pudimos hacer así que vamos por ahí el complejo, centro eléctrica me da igual, esto ya lo tenemos esto está hecho ya porque te da un ingenio, esto está hecho y esto no es nada vale ya tenemos en la máquina, el láser este de alícita lo teníamos pero vimos que no era tan bueno o al menos no parecía tan tocho, entonces no, no me lo voy a poner, no, prefiero, o sea no lo voy a coger ya lo hemos liberado, sé que la misión entre comillas ya está hecha pero prefiero el, el pistolón muchas gracias Juliana así que no soy un socio matapoderito de pasta ¿Esta es la antena esa que hemos destruido? entiendo que sí bueno la que destruiremos para el, para matar a, a Igor me quedo con lo que decía vamos a pasar, vamos a pasar en sigilo empuja, 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 vamos los millones de fotos que tiene el programa ahí ya podrían habernos puesto algo con el motor para subir aquí toda esta vida te falta materializar quedaba otro, ¿no? ¿ah no? oh, increíble perfecto para mí que lo que decía ya me saldrá Baiti no Joseju no sé el que, el que hacía en Eurogamer un, creo que era Joseju que decía que que era 0, 9 vale, hay que cargar todo esto que decía que parte del problema era que que al final lo que estabas haciendo era lo que el juego te decía que no había como infinitas opciones para resolver esto espera los generadores llevan batería no te has leído el punto manual un generador que necesita energía para generar lo flipo la batería estaba al otro lado, ¿no? en plan por aquí asoma, asoma no me han visto mucho ah, se ha bajado no, no, no 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 Vamos a por algo que matar Ha 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 despidete Ala Oh 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 Vale Estaba aquí arriba Puede ser Me suena que estaba por aquí Que no había que darle mucho rollo Ahí está Me entiendo que las tenemos que cargar todas Esto lo podemos meter aquí Ahí Ahí Y ahí Con 400 iba bien Porque son Son cuatro interruptores creo Entonces ahora Podemos derivar Ahí 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 Vale Y ahora ya quiere que salgamos Ya no me queda más En esto Vale Supongo que hemos Redirigido la potencia Y ahora podemos Y ahora podemos ir a otro sitio ¿No? Donde esté abierto esto Vale 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 Me puedo ir Ya está Hecho Hecho Y ahora se ha abierto alguna otra cosa Te he buscado la contraseña del puerto Solva Hay que buscar las contraseñas Ahora Hostia Que coñazo Se redirigimos la energía y buscamos las contraseñas Contraseña Contraseña en Yasen Que está en Abdam Y en la Y en la bahía esta Vale Vamos a ir a la bahía Vamos a ir a la bahía Que nos coincide con esto Vas a marcar primero la contraseña Luego nos metemos en el este de FIA Esto no nos puede ver llegar Esto no da igual Vamos Por un lado está bien que solo haya un método de resolución Por el otro es verdad que sí que al final no estás Tú no estás haciendo el puzzle Te lo están haciendo ellos O sea tú no estás haciendo el Voy a pensar a ver que día está cada persona en cada sitio Para poder hacer esto Vamos primero por la contraseña Vamos a intentar pasar de esos Au Que cabrones Yo no podía hackear estas movidas ¡Uf! He utilizado la explosión para pegar un salto Ah, este era el puesto este Aquí estaba la antena Vale, vamos primero a eso y luego ya vamos a lo de FIA Porque lo de FIA Fácilmente puede terminar en explosión Pero si ya tenemos esto Fuck Mmm no están subiendo o si no sé dónde están ups oh, mierda ¿cómo? había una granada oh no, 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 no siguen disparando sigue por aquí veo, veo a tu casa tribunal paso esto vamos a hacer ya porque sí o sí hay que hacerlo yo creo que si matas a Juliana tendría que dar igual, ¿no? pero bueno vale, falta mi cadáver explota explotado no, justo me he metido ahí por el miedo no he mirado si había trampas ahora veo que sí supongo que está por ahí yo seguramente haya que entrar por ahí me he metido ajá hola, Salinsky soy Laila he decidido dejarte esto y abrirme así me ahorraré la escenita bueno, ahí queda oye no te agobies con la retirada con los tempanos de hielo las interferencias de navegación y la falta de apoyo logístico nunca tuvimos las de ganar por mucho que te esfuerces ese tanque no cabe en un rompehielos tú llévate lo que puedas y vete ¿por qué me parece? no parecía me dice que está haciendo limpieza en vez de signo del continente aparentemente escondido el balazo de la amante principal de Cole la mismísima Lila Blake del puesto Akar así que enhorabuena por tu extenso el Rack se accede dentro de un bloqueo sonoro multifaseo que introducí en el idioma de todos y significa un buen jaleo de contraseñas esto ya es wagneriano los otros titulares te vas a caer son una identidad que significa Pizze con quien en el plazo de Maizcal Berezin en el capital Colt van desaparecidos del experimento no te pongas nervioso el pajaco tiene un sistema de seguridad nunca le dejará el nido no puedo decirte nada más por escrito seguro que te irá bien Jan Juliana Blake es tu amante Juliana Blake es tu amante ¿no? lo ponía aquí a ver un momento aparentemente puede esconder el embarazo del amante principal de Colt Lila Blake Juliana Blake no sabe que Lila es Juliana vale vale pues esto está hay que hacerlo de fía ahora no, pero esto no está en ningún lado ¿cómo? marca la salida escenario de fía rubrica el poste puede haber buscado un tipo de poste supongo hay que colocar herramienta y diagrama especie de reparaciones esto no sé dónde es ah oh se puede hostia que esta es entrada no jodas no jodas esto es dentro ya del reactor de fía este es el reactor míralo míralo si su no jodas ¡Oh, oh! Puta mierda Vale, 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 aguantamos Aún no me han visto, ¿eh? Si los vamos matando poco a poco Antes de que salte la alarma Es que la tipa esta puede Enciender el reactor Mierda No sé si han saltado las alarmas Vale, no han saltado las alarmas Y ha muerto la inmensa mayoría de gente Es un paso Que alguien me cubra ¿Eres tú? Pues vale Los atacitos ¡Píllala! ¡Este estudio podría resolverse Padrones geométricos En cualquier momento ¡Es fía! ¿Qué te sientes? ¡Qué calor! ¡Se me está derretiendo la cara otra vez! ¡Ah! ¡Es tu tucera! ¡Es que es que es de huevo! ¿Dónde coño está? ¡Volverán! ¡Siempre lo haces! ¡Lo soñé! Está loca, ¿eh? ¿Está arriba? No sé dónde está ¿Esta mirada se puede apagar o qué? ¡Oh, ya! ¡Apágate! ¡Mierda! No puedo apagar eso No sin activar todas las alarmas Debería cargarme a fía primero ¡Coño! Está por aquí Lo podemos ver, de hecho Está allí Bueno, no Ahí está su estudio Literalmente eres tú Ah, se fue Es que te ves súper rápido, tío Medio Ah, ¿eres tú? Medio ¿Por qué? ¡Vocérante! ¡Apágate! Uyé ¡Vocérante! ¡Felicά! ¡Vocérante! ¡Vocérante! Caos Te hace caos Influenciar más daño Y recibirás, no sé ¿Esto se puede abrir o qué? ¡Mierda! Le gusta que miremos No hay aquí ningún documento ni nada Bueno, sí Ah, no, todo esto está leído ¡Oh, oh, mierda! Siempre se me olvida cómo van las torretas, tío Vale, entonces ahora podemos apagar el reactor o qué Ahora ya no hay nadie por aquí ¡Fuck! Un momento Pero en esto no había nada más ¿Esto vuela a la isla entera? Vamos a morir ¡Ay, Dios! Tengo que salir de aquí Hay que salir de aquí Voy a morir Oh, qué mal También te digo que he cortado un cable al azar Igualmente, o sea, no tendría que haberme ido corriendo Tendría que haberme ido tranquilamente Pero bueno, ya sabemos cómo llegar a FIA fácilmente Lo que pasa es que no sé si con eso hemos aprendido nada O sea, tenemos la contraseña Y nos hemos cargado a FIA Pero no sé si eso ha avanzado en nuestra misión La calle para abrir Escondido de los demandantes Secretos de la secuencia Concreta cuando pico Nada más Decía a FIA que está despedida por su estudio ¡Ah, mierda! Vale, y entonces lo decía Ah, vale, claro Porque FIA y el otro estaban juntos Hostia, pues estoy idiota No he pillado la contraseña esta ¿No? O sea, he llegado hasta allá Pero no la he pillado Cago en la puta Podemos volver, ¿no? Bueno, estamos por la mañana ahora ¿Qué tenemos por la mañana? Claro, hay que volver a encender la energía, ¿verdad? Se acaba de abrir Escondido solamente Secretos de la secuencia Secretos de la secuencia Secretos de la cuadro Fictogramas Decía a vosotros que está despedido por su estudio Vale, no habría que haber tocado el reactor Ese ha sido el problema Entonces vamos a volver a hacer esto Volver a entrar Placer vespertino A mediodía Pero entonces por la mañana Claro, pero por la mañana Estoy encendiendo la energía, ¿no? O esto ya está abierto ya para siempre Claro, esto no lo hemos hecho O sí O esto es otra movida Esto es otra movida Esto es distinto Claro, una de estas contracciones Ya la tenemos, ¿no? O no A lo mejor no la he encontrado Hay que hacer eso, entonces O sea, hay que hacer Hay que derivar energía No, no me puedo morir O sea, cuando haga esta No me puedo morir Vale, es lo mismo que acabamos de hacer Pero ahora Encontrando la contraseña Que yo pensaba que la había encontrado Claro, no, sí Sí que la hemos encontrado Que era la que decía El Droflinowski este O sea, que ha dicho una palabra Sí que tengo una, ¿no? De las contraseñas He descubierto algo Por casualidad Sí, sí, sí Soy tu hija No Tienes que estar de coña Venga, hombre Ya lo sabías O al menos lo sospechabas Tengo tantísimas preguntas Pero no era amante Estas, búscalas Ya hablaremos entonces Pero dará igual No cambiará nada Están en el loro Seguiré yendo por ti Tienes que meter las tarpas En mi zona del complejo Tengo experimentos cruciales en marcha Y no tolero interrupciones No En tres Tienes que meter Tienes que meter Que hay que volver a matar A todos estos No, pero estoy bien No te has leído El puto manual Un generador que necesita Energía para Que ¡Ah! Estoy a tope de munición. No vamos a ir a matar a Fia. Otra vez. Voy a hacer la movida esta y ya. ¡No hace falta! ¡Activado! ¡Aumentando potencia! ¡Capacidad actual! ¡200 unidades! ¡Pum! 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 ¡Generador! ¡Activado! ¡Aumentando potencia! ¡Capacidad actual! ¡300 unidades! ¡Generador! ¡Activado! ¡Aumentando potencia! ¡Capacidad actual! ¡400 unidades! ¡Está guapa el arma esta! Porque además sin un poco de metralleta. ¡Potencia redirigida! ¡Apris! ¡Potencia redirigida! ¡Reduciendo potencia! ¡Arreglame el día! ¡Ábrete! ¡Abdam! Vale, y ahora podemos ir a... Podemos ir a Abdama por la contraseña. En teoría esto ya está abierto durante el resto de este bucle. Entonces si no me muero... Una vez tengo la contraseña ya la tenemos. Eso es lo bueno. Vale, eso por ahí. Redirigida la energía. Vale, ahora... Vale, ahora es cuando podemos ir a Abdam. De hecho, la siguiente es ir a Abdam. O sea, ir directamente. De hecho, vamos a hacerlo porque esto ya hemos visto que no... De momento nada. Me marca esa. Así que de momento vamos a Abdam. El puesto Yasen en Abdam. ¿Me queda algo más en Abdam? Ah, mira, sí. El 2B2T. Vale, perfecto. Pues... Vamos a pegar. Ahí está el Charlie. Este tonto culo. Bueno, le den por culo. Ah, y esto es lo del bicharro este que no me vale para nada. Ah, vale. Esto lo tenemos ya. Esto no vale para nada. Esto no vale para nada. Esto no vale para nada. Al lío. Una pena que el mapa luego no lo puedas abrir. En plan, abrir mapa. Lo tienes ahí, pero... Más fácil al final te lo aprendes de memoria todo. O sea, eso al final es más fácil aprenderse de memoria. ¿Sabías que eras mi hija cuando empezó esto? Es que importa. Pues claro, no saberlo me resulta muy raro. ¿Por qué te pensabas que íbamos a...? ¡Sí! Digo, ¡no! Ya lo pensabas antes de esto. De eso no te acuerdas, ¿no? ¿Pero por qué haces esto? Por horrorizarte. Para hacerte sufrir. ¡Mira! ¡Es divertido! ¿Está hecho? Sí. Yo quería que... Mañana volverá a estar. ¡Ah! Creo que me he hecho daño corriendo por aquí. Entonces esta gente sabe que el bucle reinicia Por aquí no puedo ¿Quién sabe que el bucle reinicia? ¡Gol! 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 ¡Hola! Hola! Hola, ¿verdad? ¡Tapi! Vale. Bueno, los de ahí ya se pueden olvidar de mí. ¡Qué bárbaro! ¡Hostia! ¿Y esa bomba de oxígeno? El siguiente grupo son Betty y sus burbujas. Ya. ¿Y? Dan el concierto dentro de Burbujas de Cristal. Son parte fundamental del show y necesitan un suministro de oxígeno. ¿Por qué no hacen pompas o algo así? ¿Pompas? No tienes ni idea de arte. ¡Qué bárbaro! Hace falta una manivela circular. ¿Pero no sé dónde está? ¿Dónde está? ¡Ajá! ¿Dónde está la contraseña? ¿Dónde está la contraseña? ¿Dónde está la contraseña? Ahí tiene algo. Es demasiado denso igual al mismo tiempo. Cuesta respirar. Que le viera alguien ahí en la esquina de la central eléctrica. Entendé alcanzarle pero se esfumó. Era un cajón sin salida. No sabía dónde ir. La verdad es que me pareció que era yo mismo. Pensad, y si otra versión de mí ha estado en la misma esquina. Una parte de mí quiere encontrarse a la gente de Pizze. Y otra no quiere que me abren la cabeza para hurgar dentro. Pensé que ya llegase. No sé si no se ha puesto más salitario y van encontrados y vuelve a ir a la ciudad. ¿Dónde está? ¡Walframio! Vale ¿Plan B? ¿Pero qué puto plan B? Espero no haber abierto las estaciones para nada Ah Un Wolframio Vale, y ahora salida Pero no hace falta salir Porque podemos hacer El Chubit ¿Está dónde? 112 metros ¿Está dónde Charly, no? Esto es donde Charly Ah, es el robot El Chubit es la El segundo cerebro El tonto este ¿Puedo ir por otro sitio? Que no requiera Ah, no ¿Puedo ir por otro sitio? Protégelo con tu vida ¿Qué sentido tiene eso en el mundo? Es como Charly, pero... ¡Cuidado! ¡No! ¿Eh? Voy a Charly ¿Un cadáver? ¡Vas a perder! ¡Ah! 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 O sea, el Chubit es la segunda parte del cerebro del... ¡Hola! ¡Personaje, el invasor! ¡No! ¡Veja! ¡Veja! ¡Veja loco! ¿Pero cómo vamos a derrotar al invasor? ¡Veja! ¡Veja! Los vapores son inflamables, corrosivos y tóxicos Hostia, de mierda Vale, nada, 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 nada Nada, 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 nada Hacia el... complejo de la base Defensas en peligro, es hacerse de invasor ¿Qué pasa? Ataca de nuevo, clandestino Matando investigadores Cuidado Pero de qué puedo con esto Puedo con esto ¿Quién va a matar aquí? ¡Ah! Quería hacerlo en sigilo, la verdad Bueno, la carga de proximidad sigue por ahí No te falta algo Vale, vale, vaya a todos ...no te falta No te falta No te falta No te falta ¡Toma! ¡Mierda! Un momento, había curación por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Queda alguien más? La respuesta es sí Oh, gracias Una falsa de la arma, dice Hay un montón de eternalistas aquí ¡Venga, ven! Creo que han reventado mi granada Joder, ¿en serio? ¡Ah! ¡No! ¡Oh, tío! Es que hay una barbaridad de gente Me ha matado esa Queda más solo ella Me ha matado la última Y luego está Charlie La que podemos abrir aquí ¿Qué? 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 Ah, que está aquí. ¡Charlie! Voy a encontrarte. ¡Charlie me da igual! Yo quiero el robot. ¡Charlie me la sopla! Luego le matamos. Pero vamos, yo creo que lo que quiero es el 2-bit este. Pero no sé dónde está. ¡Ah! Es verdad que este men se te transporta. Cuidado que aún me mata, ¿eh? No me jodas. ¿Se ha bugueado? Me salió muy rápido y se ha bugueado. Ah, perfecto. Increíble. ¡Ah! Bien, bien, bien. Se ha bugueado. Pero salí muy rápido del menú. No me jodas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿En serio, tío? Va a ver qué cortar. O sea, se ha quedado parado. No responde de ninguna manera. ¡Ay! ¡Qué puto coñazo, tío! Voy a tener que repetir todo este nivel. Pues nada. Lo voy a repetir, ¿vale? No sé. Aquí acaba el episodio de hoy. Adiós. Adiós. No sé.